chicos estamos en otro vídeo de war robot ya saben estamos con la tarea número 18 chicos bueno que tenemos que hacer en esta tarea chicos vamos a leer lo que dice esto vaya es que quieres ganarme la mano cada vez que digo algo qué tal si pruebas a destruir al menos tres robots al mismo tiempo crees que lo lograrás entonces aquí chicos a qué se refiere con esto lo que acaba de decir bueno es muy sencillo chicos yo obviamente ya saben me gusta mucho probar lo que es en batalla lo que esto está preguntando es algo que es obvio lo que está diciendo y pues ya me de la idea lo que se refiere a este este mensaje chicos bueno este mensaje de lo que nos quiere decir chicos es que tienes que hacer en batalla no importa que lo hagas con el mismo robot pero ya saben que hay un lapso chicos donde este robot cuando tú hagas triple kill tienes que hacer triple kill a fuerzas chicos no vale el doble kill sino que tiene que ser triple kill kill hay un lanzo un lanzo donde obviamente no vas a dejar de destruir de hacer daño pero hay un lapso donde ya te empieza a contar una kill desde el principio si estás con el mismo robot si vuelves a hacer triple kill en el mismo robot pero ya pasó un lapso del tiempo donde ya no te cuenta lo que es el gola vellón gola y tiene que volver a contar yo digo que tiene que volver a contar porque porque estás haciendo el conteo desde un principio si no te cuenta pues obviamente tiene que ser al siguiente robot pero yo digo que te tiene que contar porque pues estás empezando desde el principio haciendo el triple kill ahí lo estarás viendo tú en cuando estés jugando si te lo cuenta yo sé que pues para muchos es fácil si tú sacas tu robot más fuerte trata de que no te lo destruya para que puedas hacer bien esas triple kill porque si no pues con nosotros a lo mejor se te va a hacer más difícil y pues vas a batallar pero como quiera pues en cada puedes jugar varias batallas y cada uno te va a contar un punto tienen que hacer tres kills a fuerzas ya lo probé como les digo con los otros robots nada más hice doble kill doble kill doble kill doble kill y ya con el como el penúltimo que fue con el robot y no van a creer con cual robot hice las triple kill en batalla en balizas no lo hice en todos contra todos todos contra todos es muy fácil pero con este robot hice las triple kills de corta distancia pues tampoco a veces no puede ser tan difícil porque puedes aparecer en una baliza y ahí mismo pero este lo hice desde no desde apareciendo una baliza sino que buscando los enemigos pero pues como les digo hay que hacer esas triple kill cada triple triple kill te va a contar un punto al menos aquí me contó uno obviamente porque nada más lo hice con un robot si hubiera empezado el control desde un principio yo creo que hubiera sido otro punto pero bueno chicos nos vemos en un próximo vídeo o directo adiós saludos a todos y pues también va a venir el vídeo del nuevo titán luchador que supuestamente en este server se va a lo que es activar entonces nos vemos chicos y espero que hagan esas triple kill si no pues váyanse a escaramuza y a lo mejor ahí pueden hacerlo que es muy difícil porque bueno la última vez que me metí creo que estaba nada más tres robots y con tres robots no vas a poder hacer nada ya que los otros enemigos van a poder destruir a los tres de cada jugador yo creo que dependiendo los robots que te toquen en la escaramuza pero ya vieron la otra vez jugué escaramuza y me tocaban los peores a mí pero bueno ya nos vemos chicos en otro vídeo